Disculpan mis errores, pero tengo un maestra de español conmigo para ayudarme. Pero muchas gracias por venir aquí para hablar conmigo. Como dije Jorge, escribí este libro acerca de las muertes en el desierto de Arizona. ¿Y hay algunos de ustedes que conocen a personas que perdieron su vida en el desierto? ¿Está bien que mi hermana hace fotos de ustedes o no? ¿Qué piensas? Si alguien tiene algún inconveniente lo puede decir, si no, no pasa nada. ¿No hay problema si ella está tomando fotos para documentar más el libro? ¿No hay problema para ustedes? No. Por ahora no. Gracias. Esa es mi hermana Elena. Viajamos a Puntas de Quiste. Bueno, voy a pasar mi libro para que ustedes lo vean si quieren. Y si ustedes quieren pueden tomar una caqueta de libro para informarles de lo que yo hago. Gracias. Gracias. Bueno, y como Jorge dice, yo quiero traer sus historias a los norteamericanos porque hay muchos que no saben nada de los problemas de los inmigrantes en los Estados Unidos y de todo lo que ustedes sufren en los Estados Unidos. Y después, como dije, escribí este libro acerca de las muertes, pero ahora quiero escribir algo acerca de, hay millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en un momento sus vidas pueden cambiar, como se hacieron en posto, sí, en un momentito la vida completa cambia para ustedes y ustedes, algunos fueron arrestados, detenidos, deportados, y espero que yo pueda contar esas historias a los otros norteamericanos con su ayuda. Me intereso mucho en la realidad de Postville, pero además en otras reales y otros casos de deportación. Ustedes, ¿quiénes de ustedes trabajaban en Postville? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ajá. Y, um... Y, um... Y, um... Y, um...